Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que el mundo habla de tolerancia, pero son intolerantes. La idea de la tolerancia es estando mucha publicidad a nivel mundial. Que seamos tolerantes con cierta clase de personas. Que aceptemos lo que el mundo está promoviendo, el aborto. El que el hombre cambie de sexo, el que el hombre decida quién quiere ser. Si quiere ser hombre, si quiere ser mujer, si quiere ser animal, que toleremos a los pedófilos. Sin embargo, ellos son intolerantes ante los cristianos. Nos manifestamos en contra de esa idea, de ese pensamiento, y nos quieren callar. Y aún llevarnos a la cárcel. Ellos pueden hablar en contra de Dios, en contra de los cristianos, en contra de Jesús. Burlarse de Jesús. Hacer mofa del cristianismo. Pero si tú con respeto les muestras, que no aceptas su estilo de vida, que es anticristiano, antibíblico. Te dicen intolerante. Quieren callar tu voz. Quieren meterte a la cárcel. El mundo... El mundo... El mundo... El mundo... El mundo... Gracias.